Malorinox, te presento a Jack Scagnetti. Exactamente, ¿a dónde esperas que vayamos ahora? ¿Dónde se supone que estamos? ¿Qué pueblo es ese que hay ahí? Mierda, los cabrones de la bofia. ¿Qué te decía esta? No mires por el retrovisor, tranquilo. Pon el mechero en el suelo. Pon el mechero en el suelo, Miki. Esconde la bolsa. Malorinox, cálmate. ¿Quieres? Social izquierda, creo que hay un pueblo. Yo solo veo una sierra. ¿Qué se lo conseguís? Vete a comer el pan frito. Pásame los hongos. Mal. Los de antes no me han subido. ¿Izquierda? ¿Qué hay a la izquierda? Maldita sorra.